Un reflejo de lo que se vive en el país llegó hasta los centros penitenciarios. Así definen en el Ministerio de Justicia y Paz el aumento de casos COVID-19. En el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, en este momento hay 46 personas activas. Era muy probable que en algún momento donde empezáramos a experimentar un incremento importante en casos en el país, empezáramos también a experimentar un incremento de casos en el sistema penitenciario y es lo que está sucediendo en este momento. La semana pasada vimos que se reportaron más de 5.000 casos diarios a nivel del país y justamente de alguna manera coincide con tener una cantidad importante también de casos activos a nivel del sistema penitenciario. Las 46 personas activas se encuentran en aislamiento por 10 días y con un seguimiento a los contactos cercanos. Se hace un aislamiento cuando detectamos una persona con síntomas, inmediatamente se saca del módulo o de la residencia y se aísla, se le realiza la prueba y dependiendo del resultado, se mantiene unos días más en aislamiento si fuese un caso, digamos, contacto o sospechoso de alguna otra persona positiva, pero si sale positiva se tiene que mantener igual también en aislamiento, pero entonces se realizan pruebas sentinelas en el ámbito para ver que otras personas podrían estar en el ámbito, en el módulo o en la residencia, para ver que otras personas podrían estar positivas. Primero se inicia con aquellas personas, contacto directo de esta persona positiva. Los altos porcentajes de vacunación es un aspecto que tranquiliza a las autoridades de justicia en medio de esta nueva ola. En el Antonio Bastida de Paz tenemos un 97.5% de las personas privadas de libertad con esquema completo. En la UAI, Pablo Presvere, tenemos un 99.62% con esquema completo. Y esto nos garantiza o nos permite ver un escenario en donde la gente se puede enfermar, pero como también se ha demostrado en estudios científicos y las autoridades sanitarias nos han compartido esta información, la enfermedad evoluciona de manera muy leve en términos de los síntomas. Lo que por el momento no se valora es una restricción a las visitas a los centros penitenciarios. Por el momento no estamos valorando restringir la visita. Ha estado, ¿verdad? Lo hemos estado conversando, pero no está en este momento valorado o pensado restringirla. El país, estamos volviendo a una nueva normalidad y el sistema penitenciario tiene que ser congruente también con esa nueva normalidad. Entonces, por el momento no. Lo que sí se restringió fueron algunos ingresos de voluntarios, organizaciones o grupos religiosos. Es que tal vez no son tan esenciales para garantizar una atención integral de la población privada de libertad. Les estamos pidiendo a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones civiles, sociales, que las reprogramen posterior al 15 de febrero. Es decir, no estamos diciéndoles no entren al sistema penitenciario, sino que les estamos pidiendo, tomen una pausa y orgánicenlas para posterior al 15 de febrero. Para cuidar a la población, también cuidar el proceso electoral, porque es importante, ¿verdad?, que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a elegir. Según el Ministerio de Justicia y Paz, en la UAY, Pablo Presperi, el número de casos activos se mantiene en cero. El número de casos central deuntu Gracias.